¡No desayunes! Y si tu nutricionista te obliga a desayunar, cambia de nutricionista. Y antes de que te cuente por qué esto es pura estupidez, sígueme si quieres aprender más del método Vida para lograr el cuerpo y la salud de tus sueños en absoluta libertad con la comida mientras te despides de la inflamación. Esta todos nos las hemos creído alguna vez. El cuentico de que el desayuno es la comida más importante del día. Que sepas ahora mismo, atención, no hay ninguna evidencia científica que avale esta tontería. La comida más importante del día es la que haces cuando tienes hambre real, hambre física. Desayuna si tienes hambre y no desayuna si no te gusta hacerlo o no tienes hambre. De hecho, el desayuno es un invento de la primera revolución industrial. Antes de eso, no se comía nada. Esto no va a cambiar nada en cuanto a tu pérdida de grasa. Además de que si te obligas, estás completamente desconectada de las señales de tu cuerpo. Si estás comiendo por costumbre, por hábito o porque sí, porque la comida está ahí, es una tontería desayunar. Estás metiendo más incomodidad en un proceso, bien sea porque estás forzando a tu cuerpo a digerir cuando no está para ello, o haciendo algo que no te gusta hacer. Además de que sumas más energía cuando probablemente no la necesitas. Deja de comer, cuento. La única máxima para perder grasa, y escúchame atentamente, es el balance de energía. Punto. Y esto solo se logra con una alimentación que esté diseñada expresamente para ti. Que te sea cómoda y agradable, para que la puedas mantener y ser feliz en el proceso. ¿Por qué no te das la oportunidad de hacer las cosas bien, divertido, diferente y disfrutando? Si quieres que yo te guíe a conseguir el cuerpo sano, firme y tonificado de tus sueños, déjame la palabra quiero y te contacto para empezar. Yo soy Estefani Milazo, formada de Medicina Natural y Holística, coach adicional y coach de vida, y hoy quiero que...